Bueno, siempre en temas sociales, pero también tiene que ver con salud. La directora del Fondo Monetario Internacional alertó que el crecimiento económico mundial este 2020 podría haberse afectado con una caída de hasta 0.2% impulsado por el brote de coronavirus que se generó en China, donde hasta el momento ha matado a 1,77 personas e infectado a más de 71 mil personas en el planeta. ¿Pero qué efectos tendría este escenario o provocaría a Nicaragua? Más detalles en el siguiente reporte. El crecimiento estimado mundial para este año sería del 3.3%, pero por la alerta mundial que existe por el brote del coronavirus, la proyección se rebajaría hasta 0.2%, que en términos monetarios significaría que a nivel global las economías perderían alrededor de 171.8 miles de millones de dólares, alertó el Fondo Monetario Internacional. El primer efecto en las economías es la reducción del comercio, porque a través del comercio es que se transmite la enfermedad de un país a otro. El otro tema es el tema del movimiento de personas. O sea, en los últimos años ha habido un movimiento muy importante, un crecimiento muy importante del movimiento de personas. Los países lo que hacen es tratar de detener en la frontera la expansión del virus y eso hace que se haga más difícil. El costo de transacción de viajar sea más alto. Por ahí tenés dos efectos directos. Y después está el problema de la productividad en la economía. El impacto que tendría la caída del Producto Interno Bruto de más de 200 naciones se traduciría para Nicaragua en una caída de las exportaciones por una baja demanda en la compra de materia prima. Asimismo, se presentaría una merma en las importaciones que realiza el país a sus principales socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos, Centroamérica y Europa, por la baja productividad. En ese contexto, esas dos cosas se dificultan. Si a eso le agregamos el hecho de que la economía centroamericana se está desacelerando y que la economía norteamericana se está desacelerando, nos podrían poner en bastante riesgo. Las proyecciones que tenemos hasta ahora de crecimiento negativo podrían aumentar. Lo que importa sí es que nos preparemos. Nicaragua debe prepararse seriamente para evitar al máximo posible de que los nicaragüenses nos contagiemos con el coronavirus. Aunque el FMI reconoció que sigue siendo muy pronto para conocer el impacto que seguirá generando este brote, insistió que si se logra contener habría una rápida recuperación en las economías. Datos de organismos internacionales reflejan que el año 2018 el PIB mundial se ubicó en 85.91 billones de dólares. Jimmy Romero, VozTV. Gracias Jimmy Romero. Y un estudio publicado considerado el más completo desde que comenzó el brote en Pekín ofrece un análisis detallado de las tendencias generales de los más de 70.000 casos del COVID-19. Entre las tendencias más llamativas encontradas por el Centro Chino para el Control de la Prevención de Enfermedades está que más del 80% de los casos han sido leves y que las personas enfermas y los ancianos son los sectores de la población con mayor riesgo. En el siguiente gráfico les mostramos este comportamiento. Algunas de las conclusiones alcanzadas incluyen lo siguiente. Alrededor del 80,9% de las infecciones se clasifican como leves, el 13,8% como graves y solo el 4,7% como críticas. La tasa de mortalidad más alta es para personas de 80 años o más con 14,8%. Para los niños de hasta 9 años no ha habido muertes y hasta la edad de 39 años la tasa de mortalidad sigue siendo baja de 0,2%. Para los siguientes grupos de edad las tasas de mortalidad aumentan gradualmente. Para las personas de 40 años es del 0,4%, de 50 es del 1,3%, de 60 es del 3,6% y de 70 es del 8%. En cuanto a la proporción de sexos, los hombres tienen más probabilidades de morir con 2,8% que las mujeres con 1,7%. Bueno, le hemos presentado parte del estudio publicado hace poco y que se considera que es el más completo. De esa forma hacemos nuevamente una pausa.